¡Vámonos para el habanero de Ken! Recuerda, viernes, sábado y domingo, habaneros, aquí solamente, en tu restaurante Night Club, en el habanero de Ken, los mejores mariscos desearon. Este sábado, 12 de diciembre, no te puedes perder una noche internacional. Llegan tres agrupaciones locales, sexto blindaje, José Bustos y su alto bando. ¡Grupo 4 en la vida! Y para rematar la noche, ¡El Flaco Elizalde! ¡Sí, señor! ¡El Flaco Elizalde con todos sus éxitos! Donación, 10 dólares o una cobija o una chamarra para ayudar a los más necesitados del centro de Seattle. ¡Vámonos para el habanero de Ken! ¡Vámonos para el habanero de Ken!